No hay, y si no tiene que haber programas, no hay programas. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Gisela Valcarcel advierte transpositivo de Melisa Paredes, el que no respete los protocolos no estará en GB. La conductora Gisela Valcarcel se pronunció luego que Melisa Paredes confirmó que dio positivo al COVID-19, razón por la que está aislada. Por lo que comparte bastante conmigo, pero igual mi esposo y ella están aislados. El que no respete los protocolos no estará ni en GB ni en América Televisión. En diálogo en el programa América Hoy, Gisela Valcarcel confirmó que Reinas del Show saldrá al aire este sábado, pero con medidas más estrictas. A cuidarnos. Por ejemplo, Reinas del Show verán este sábado las medidas que hemos tomado y, por supuesto, ya desde mi parte estaré mucho más estricta. Esto no es broma. Aparentemente el equipo de producción ya estaría pasando por las pruebas de descarte. Porque no dijimos antígeno molecular a todos y las pruebas continuarán. Sin embargo, Gisela Valcarcel admitió que de ser necesario suspenderían al programa. Si es necesario que paremos, como ayer lo dije en América Televisión, pues paramos los programas. En este momento estoy enfrentando, estoy pasando por este instante y mis pruebas han salido con que tengo COVID. Tenemos que salir. No está bien quedarnos callados, no que porque eso mira mejor lo tapo. No es. Los comunicadores tenemos obligaciones. La Ceñito también agradeció al equipo de América Hoy por seguir los protocolos. Los primeros son las vidas y el respeto que tenemos por el público. Es lo primero. Agradezco mucho a él, a la Janet, que de inmediato y todos los de América Hoy, armando, todos se hayan hecho pruebas ayer antígenas y moleculares. Tampoco está bien que calles. No está bien que se haga programa que se quede callado. ¿Y ustedes qué opinan ante este hecho? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.